Yo les decía que a propósito de amigos y millón de amigos, Roberto Carlos, me imagino que ustedes... Sí, me voy a encantar. Me imagino yo que se está ganado por Roberto Carlos. Mucho Roberto Carlos. ¿Será posible? Yo creo que sí, a ver. A ver. Karaoke. Eso, no sé nada más. ¿Cómo se va a estar haciendo eso? Ya, pues, yo te sigo, padre. ¿Le puedo acercar al chano porque este es un tema más... Sí, vamos a lo que pasa. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya empezó. Yo también voy a apuntar a... Ya empezó. Y un par de antiguos palpados ya hay. ¿Qué será de ti? Acuérdate que tú estás venido, güey, o no. Cambiaste sin saber toda mi vida. Un motivo de una paz que ya se olvida. No sé si busco más de mí o más de ti. Y ahora con... Ahora con todo. Vamos, vamos, pato. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y no se fallará. No sé. La vida no se está dejando atrás. Está muy viejito, pero baradito. Yo necesito saber... Ahora, vamos. ¿Qué será de ti? Oh, los buenos marijos. Esperamos. Te necesito. ¡Uf!